Ellos no tienen con todo respeto toda la información, no están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacían a época de Calderón, o para desaparecer a personas. Ya no es ese tiempo. El plan de búsqueda, que es de lo mejor del mundo en cuanto a profesionalismo, a trabajo y algo que es muy importante, a honestidad y desde luego no hay impunidad. Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo. Si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad, ¿qué pueden hacer? Nada. Inventar. Todo el tiempo estamos trabajando para garantizar la paz enfrentando a los intereses del antiguo régimen y enfrentando campañas de desprestigio como las que lleva a cabo, entre otros medios, el que conduce Carmen Aristegui. bereit. 30 Gracias por ver el video.